¿No quieres escuchar? ¿Quieres dormir? ¿Cómo haces con eso, con la bulla ajena? Sí, el espacio nuestro está como que bien separado, que no escuchamos tanto las cosas, pero hay que dejar también que el otro... Sí, yo también soy bien relajada en ese sentido, o sea, yo he llevado a mi grupo a ensayar en mi casa una obra, a lo que gritando, y mi roommate llegó y feliz, normal, o sea, le avisé y ella normal. Se sentó a ver la escena, claro. No, no se sentó a ver, pero como que le llamó la atención y lo tomó normal. Y ella ha llevado gente a la casa a hacer reuniones y yo también, ella me ha avisado, y normal, también he estado un rato con ella conversando y eso. Bueno, tienen que tener bastante tolerancia contra el ruido ajeno. Y yo felizmente duermo con... así me ponen un parlante al lado, así que normal, no me molesta si llegan y hacen bulla. O hábitos, con los que ustedes no estén de acuerdo, por ejemplo. Pero creo que el éxito de los rumis es el tema de tolerancia, porque entre hábitos y bulla y todo... Ya, pero ¿qué pasa si tu rumis... Te hace menos neurótico. Tener un rumis te hace menos neurótico. Sí, eso es cierto. Tienes que tener mucha más paciencia. Claro. No, digo, cualquier tipo de hábitos. Pues no sé, que fume tal cosa, o que en vez de meter a su cuarto a su novio, meta a tres personas. La pasa bien. No sé. Lo que pasa en tu cuarto es tu tema, ¿no? O sea, tú no tienes por qué juzgar al otro qué es lo que pasó o no pasó. Esa es la política, creo, ¿verdad? Mientras no se meta en tu vida, o sea, digamos, cada uno tiene su espacio. Convives con alguien sí, pero cada uno tiene su espacio independiente. Pero mientras que no se meta en tu vida, normal, no hay problema. Pero, por ejemplo, el baño. O sea, ideal que cada uno tenga su baño, pero cuando hay un baño compartido... Es en mi caso. Ahí ponen reglas. Es en tu caso, ¿cómo haces ahí? Al principio tuvimos que poner un acuerdo en temas hasta ahora, en horarios. Uno se baña de tal a tal hora, el otro de tal a tal hora, pero eso depende de la horario de trabajo de cada uno. Y felizmente ha funcionado. Y la tarde no me alcanza para tres, así que no hay problema. Uy, y si tienen otro horario, ¿cómo se tienen que poner a plantear, a tranzar con una gente? O sea, si estamos de vacaciones, que coincidan los tres, no creo que nunca ha pasado. Pero si coinciden dos, sí puede ser que haya tráfico en el baño, ¿no? Tráfico en el baño. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando qué otros problemas, otros conflictos produce ese vínculo con el rumen. Yo pido la noticia. ¿Qué otros conflictos surgen cuando vives con un roommate? Y tú, Alina, habías comentado que convivir con alguien te saca lo mejor y lo peor de uno. Sí, de hecho. Claro, y estabas comentando en la pausa comercial que más las cosas, lo bueno, y ahorita lo vas a desarrollar. Pero ¿qué otras cosas, o sea, qué cosas feas de uno salen en esa convivencia con alguien que no es tu pareja, no? En mi caso, o sea, no puedo, realmente no puedo dar fe de eso porque... Todo ha sido lindo. Sí, lindo, precioso. Tenemos una relación bien bonita. Pero no sé, me imagino que depende del rollo de cada uno. De pronto te encuentras con alguien que detona cosas tuyas que ni te imaginaba. Pero por algo lo has dicho. Ah, no sé. Por algo lo has dicho. Lo habrás escuchado, seguro. Claro, pero realmente estabas mencionando que esa convivencia te enseña un montón de cosas. Sí, yo creo que es el mejor entrenamiento para la tolerancia, para la paciencia, es tener un roommate. Bueno, o hermanos, ¿no? O sea, es igual, porque finalmente compartir espacios o aprender a tolerar desde, no sé, la guía que puede hacer, la música que puede poner, la hora en la que llega y que también te puede despertar. Todo eso es un tema de tolerancia. Pero yo imagino que tú no sabes de tolerancia, sino que como no te gusta vivir solo, todo está bien y no le vas a decir si la música no importa. O en algún momento le has dicho, por favor, esto me molesta. Alguna vez he tenido conflictos, pero por episodios bien, bien puntuales. Por ejemplo. Por ejemplo, no sé, estoy buscando algo, está en tal sitio y no lo encuentro, pero yo te lo di, lo dejé ahí, no, no está, vuelve a buscar, que no está, y luego va y lo encuentra. O sea, en verdad, el problema fue que no lo busqué bien, o no sé buscar. Ya. Pero sí, la forma en que reaccionamos, en que uno grita, el otro grita más, y termina siendo más una relación de hermanos en donde discutimos de cualquier tontería. Ah, discuten entonces. Sí, claro, pero es que es inevitable discutir cuando vivís con alguien. ¿Sí? Ah, yo no discuto. Ah, yo sí. No, yo tampoco. Yo no discutía con ellos. Yo prefiero como que hablar, y no me gusta como que pelearme, y como que le digo lo que me molesta, piénsalo, medita, y ya. Y ya. Y piénsalo, yo me pico si me dice, medita. Medita. Me está regañando mi roommate. A la tuya parte medita. Y este... Casi te castiga, ¿no? Y en tu caso estaba mediano Arturo de que hubo un conflicto con este coreano que no había sido todo maravilloso. No, bueno. Un día no te obedeció. No, no es que no me había obedecido. Se puso rebelde. Se puso rebelde. No tanto así, sino que, o sea, yo dije, yo voy a limpiar la sala y voy a limpiar la cocina. Tú encárgate del baño. Entonces yo me iba a pasear a Vancouver, él se fue a Nueva York. Y entonces yo le digo, me traes un recuerdo. Me trae el recuerdo, pero cuando yo llegué primero al departamento, abro y veo la indicación de que tenemos que acercarnos a pagar la multa. Entonces yo le dije, había una multa por no limpiar el baño. Lo que pasa es que eran, claro, dormitorios universitarios. Claro, o sea, era un departamento de dos cuartos. Se comportía la cocina, una pequeña sala y el baño. Entonces yo llegué y le dije, y esperé que él llegue y le digo, también, ¿cómo vamos a hacer? Y me dijo, yo lo pago. Le digo, no, también ha sido responsabilidad mía porque los dos vivimos juntos. Entonces al final entre los dos pagamos la deuda. ¿En serio? Pero se fue culpado. Pero pagaba él. No me lo pagaba nada. Bien buena gente. Voy a vivir con él. Sí, mira, vea. O sea, también había sido error mío porque yo le avisé a último momento, ¿me entiendes? O sea, no es que le dije dos días antes o como que toma la precaución del caso. Pero me parece interesante porque se trata un poco de eso. O también tener esa visión como hacia adentro y ser un poco autocrítico. Y no imponerse tanto, sino, no es esa cuestión de, bueno, piénsalo. Sino es como, ¿te molestó esto? Ok, ¿qué hice yo para generar eso en ti? Pero estoy pensando, parece ser que esto del rumito es una especie de escuela transicional para un matrimonio feliz más adelante. Para una convivencia feliz, además que sea matrimonio. No, no, no. No, pero me refiero que cuando te puedas casar, que digas, bueno, yo me he preparado en esa escuela de la convivencia. Claro, sí. Porque si no te casas con alguien, esas cosas son las que te tiran. Tolerancia, respeto. Claro, porque además tú has hablado, creo que lo has dicho en la pausa, que te transforma la convivencia. Totalmente. Recibes cosas del otro que finalmente te transforman, te vuelves un poquito. O sea, para ti es un ejercicio de crecimiento personal. Sí. Para todos, creo yo. Sí. Claro, o sea, porque cuando te casas con alguien, no es que los dos hayan tenido en sus familias las mismas costumbres. Cada uno iba con su costumbre. Ahora, no vas a llegar tú a imponer y el otro te va a llegar a imponer porque te vas a incomodar al final. Ya bueno, esa familia, tú compara un hijo único con un chico que tiene hermanos, el comportamiento es completamente distinto. Y la tolerancia del hijo único, completamente distinta a quien tiene hermanos. Claro, pero entonces, sí. Creo que, claro, para mí es un ejercicio así de transformación y tolerancia, pero creo que los problemas vienen cuando uno no ve eso de esa manera. Cuando uno quiere imponerse como es y no cambiar en la convivencia con otro. Pero habría que ver si los matrimonios felices donde se escuchan, conviven y se vean bien, han tenido una experiencia de roommate. De repente estamos encontrando una especie de... O hermanas. De fórmula. Pero con los hermanos... Con los hermanos es distinto. Pero con los hermanos es distinto. Yo he dormido en el mismo cuarto con mi hermana, pero tu hermano, ya pues, o sea, si te peleas, no tienes ningún reparo en pelearte y al toque te amizas. Pero quizás la diferencia es si es que es tu amiga o no es tu amiga, tu roommate. Porque si no es tu amiga, es casi como tu socia. O sea, sí, pues tenemos este interés común, pero punto. Esa es obligación compartida. Eso de que seas solo tu socio para el tema Rubén también es una buena forma de manejar la situación. Porque como no hay ningún vínculo a mi canal ni nada, no se hacen problemas. Pero yo creo que a ti no te va a pasar eso. A mí no me gustaría terminar queriendo, porque se nota que no... Sí, querendón. 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 ¿Qué sucede si esa involucración es sentimental? Ya no, digamos, en términos de pareja, que tú lo tienes muy claro. Pero llegas a querer tanto a tu roommate que llega el momento que te dice, ¿sabes qué? Me voy. Mira, es que es eso porque me está pasando un poco parecido. Ya ha sufrido. ¿Qué ha pasado? Me voy. Ya llegó el momento. Terminó esta etapa. Vamos a preparar esta situación, Alina. Terminó esta etapa, le he pasado muy bien. Ahora me voy a vivir con mi novio, con otra persona, lo que fuera. Nada, pues... Tú cuenta primero. Nada, el siguiente paso es otro reto. Pero es triste como una separación, ¿de verdad? Debe ser como una separación, me imagino, ¿no? De haber toda una etapa de duelo y tal, pero... No tanto como separación. O sea, sí, de hecho duele, pero es como cuando me fui de mi casa y dejé de ver a mis hermanos. Igual los quiero, igual son mis hermanos, los quiero un montón, pero ya no voy a vivir con ellos. El día que me vaya de la casa donde estoy ahorita, igual la relación amical es fuerte, sí me va a dar mucha pena. Es más, como yo no tengo hermanas, probablemente me resumo más cercana a mis hermanas son ellas, las dos que vienen conmigo. El día que me vaya, me va a dar pein y todo, pero es un paso más que sigues para poder seguir creciendo, ¿no? Ajá. Pero sería, pero es muy diferente... Que te dejen. Claro, es muy diferente que... Que se vaya ella. Claro, que se vaya en ella dos, te dejan solo. Pronto.